Vamos pastositos, vamos a ver Que ha nacido el niño, el niño Manuel En la que venimos, señora, por Dios Que veremos cuando y entraremos dos De las tierras venimos a verte Nacia el río de guía, la estrella de oriente En la que venimos, señora, por Dios Que veremos cuatro y entraremos dos El niño lo llevan con mucho cuidado Por guerreros de izquierda y de goyano En la que venimos, señora, por Dios Que veremos cuando y entraremos dos En la que venimos, señora, por Dios Que veremos cuando y entraremos dos Gracias 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 Gracias